Sigue, sigue, sigue. No sé dónde quieres que siga. No lo he visto. No lo he visto. ¿Se recuere cuando está mal? Sigue, sigue. Este nos pasa como a resaltar. Pues este es duro, es Juan. Lo hicimos esto. ¿Este que hice? Sí, pero hay uno que pase, Matías. Si entiendo. ¿Este es la marca? ¿Ven que quise que siga alguna de estas? ¿Tú te compras un cuchillo por siempre? Sí. Pero que se meten en la nexuna sin un vasito. Es así. Pero imagina bien. Esto va aquí en rica, pero... Cuando le echan ahí piedra, bueno, se lo está bien. ¡Vamos! 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 ¿Habéis visto el polmán por aquí? Sí, aquí ha habido alguien... ¿Habías visto que los han visto aquí, Juan? Yo siempre estaba abajo. ¿Alguien está? Claro. Tienes que venir conmigo. Como yo no quería saber nada con los pobres, eh. No, esto es nada más que van a... A lo que van. No, no. Aquí vaciaban las vagonetas. Ah, pero eso cuando venían de... De Peñaroya, eh. Cuando venían de la altura. Claro. Porque yo me quería... No, 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 no. Las vagonetas van para acá. Vienen para acá. Está todo encerrado. Está todo encerrado. Está todo encerrado, hostia. Está todo encerrado. Claro. Este es el lavadero. Mira, justo encima del lavadero estamos, señora. Qué guapo, tío. El lavadero, Emilio. ¿El lavadero qué? Emilio. El roberto, pijo. Digo yo, Emilio. El roberto, pijo. Emilio seguramente... Seguramente ese es el quemador. Emilio es quien me ha dado por culo esta noche, seguramente. Ahí arriba se ve una balsa. Ah, esto tengo que venir yo tranquilamente a investigarlo. Con vosotros esto. Ahora que la bahía es una pasada, eh. La bahía es una pasada que estuvieran como tiene que ser. La bahía es espectacular. Hora de irnos para arriba. Aquí estamos ya a la mitad del vomitado. Vamos a la mitad del vomitado.